Hola, ¿qué tal mi gente? Un cordial saludo a todos los futuros ciudadanos de los Estados Unidos y a todas las futuras ciudadanas de los Estados Unidos. Estoy haciendo esta presentación ya que varios de ustedes me han escrito y me han pedido que les informe qué es lo que tienen que hacer para prepararse para su entrevista de ciudadanía de Estados Unidos. Y en sí hay varias cosas que usted tiene que hacer antes de ir a su entrevista. Recuerde, este es un proceso. Primero usted llena la solicitud, la forma N-400, la somete al departamento de inmigración y después el departamento de inmigración le informa que recibieron su aplicación y después de eso viene, por lo general, una cita para las huellas digitales. Este es el proceso, por lo general, antes de su entrevista. Pero, para que usted esté listo para su entrevista, hay varios pasos que tiene que tomar. El primer paso, y yo diría que es tal vez uno de los más importantes, es que cuando usted reciba la cita de su entrevista, la carta de su entrevista, usted tiene que verificar esa carta para asegurarse de que, primero, toda su información esté correcta. su fecha de nacimiento, su nombre, su dirección, su número de tarjeta de residencia, y también tiene que verificar el día y la hora y el lugar donde usted tiene que ir a su entrevista. Es muy importante que haga esto. Pero, aparte de esto, usted tiene que asegurarse de leer bien esa cartita de entrevista, porque es ahí donde muchas veces, muchas personas cometen errores. Bien porque no entendieron lo que dice la carta, o bien porque no leyeron completamente la carta. Es muy importante que usted lea las instrucciones. Allí le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, allí le va a decir de su intérprete. Allí le va a explicar si usted necesita llevar con usted al intérprete a su entrevista, o si usted necesita tener al intérprete listo para que usted le llame durante su entrevista. Esto es muy importante porque ahí le da también información sobre medidas de seguridad, le da información sobre medidas, si usted tiene que llevar la mascarilla. Como sabe, en estos días con esta pandemia, pues el Departamento de Migración está cambiando muchas cosas para su entrevista. Entonces, es importante que usted lea bien esto. También ahí viene un número de teléfono en la carta, en su cita de entrevista, donde le dice que si usted necesita cambiar su entrevista, tiene que llamar a un número que le van a dar ahí en esa cartita. Es muy importante nuevamente que usted lea bien esa carta. Y si su inglés no es tan bueno, por favor, pídale a alguien que se la lea. Pídale de favor a alguien, un familiar, un amigo, un conocido, que le lea la carta, porque es muy importante leer todas las instrucciones que vienen ahí. Uno de los errores más comunes que he visto es que en la carta, en la cita, le dicen que lleve ciertos documentos. Y muchas personas no llevan esos documentos. A veces le dicen que lleve sus taxes. A veces le dicen que lleve tal vez algún récord de la policía. A veces le dicen que lleve un acta de divorcio. Dependiendo los casos, le pueden pedir una serie de documentos que usted necesita llevar a su entrevista. Por favor, lea bien esa cartita, porque esa carta es su pase para la ciudadanía de Estados Unidos. El segundo componente que usted tiene que tener en mente para ir preparado a su entrevista es que tiene que repasar las preguntas cívicas. Recuerde que si usted tiene 65 años o más y ha sido residente de los Estados Unidos por lo menos por 20 años, usted solo tiene que estudiar 20 preguntas. Todos los demás, las otras edades, tienen que estudiar las 100 preguntas cívicas. Por favor, dedique tiempo para poder memorizar. En este caso, las preguntas cívicas son memorización. Usted tiene que repasar esas preguntas las veces que sea necesario. Y un consejo muy sabio que ha funcionado con muchas personas que conozco. No trate al principio de aprenderse todas esas preguntas. Lo que usted tiene que hacer es escuchar cuantas veces sea necesario y le garantizo que de poco a poco usted se sabrá todas las preguntas para la ciudadanía de Estados Unidos. Y un breve recordatorio. Recuerde también que si usted tiene 50 años de edad y ha sido residente permanente de los Estados Unidos, por lo menos por 20 años, usted califica para tomar el examen en español. Si usted tiene por lo menos 55 años de edad y lleva por lo menos 15 años como residente permanente de los Estados Unidos, usted también califica para tomar el examen en español. Y de por último, si usted tiene 65 años o más y 20 años como residente permanente, por lo menos, usted califica solo para estudiar 20 preguntas. Todo este material, estas preguntas, las tengo en este canal, Ciudadanía de Estados Unidos. Puede buscar los videos en este canal y le ayudarán mucho para que usted sea el próximo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. El último recordatorio que quiero que estén conscientes y que a muchas personas se les olvida es que usted tiene que repasar la aplicación N-400. Esta es la aplicación que usted llenó para la ciudadanía de Estados Unidos. Usted me puede decir, ¿y por qué tengo que repasar esa información? Recuerde que la entrevista se toma varios meses desde el momento que usted envía esa aplicación y a veces se nos olvidan las fechas, a veces se nos olvidan ciertas cosas. Por eso es importante que usted estudie muy bien todo lo que escribió y cómo contestó las preguntas en la aplicación N-400, la aplicación para la ciudadanía de Estados Unidos. En varias ocasiones, muchas personas no han repasado la información que escribieron en la aplicación N-400 y lo que ha pasado que cuando han ido a la entrevista no se acuerdan cómo responder a ciertas preguntas. Entonces es importante que usted recuerde que una gran parte de la entrevista de la ciudadanía tiene que ver con su aplicación de ciudadanía, la forma N-400. Le aconsejo, por favor, que dedique tiempo ya que esta aplicación tiene preguntas personales y usted necesita recordarse cómo la respondió. tiene preguntas sobre su trabajo, el que tiene en este momento y trabajos que ha tenido anteriormente. Tiene preguntas de dónde ha vivido en los últimos cinco años y es importante que usted se recuerde de esas fechas porque es posible que el oficial de migración le pregunte sobre esto. Vaya listo a su entrevista y usted será el próximo ciudadano y la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Espero estos consejos les ayuden a tener una entrevista para la ciudadanía exitosa y los veré en la próxima presentación. ¡Gracias!